Oh, siga adorando a Dios esta noche, siga bendiciendo su nombre, dele palmas al Rey de Reyes Dele la gloria, dele la honra porque Él se lo merece, gracias oh Dios Gracias Cristo por tu misericordia Señor Es necesario pasar luchas y pruebas porque ahí Dios se va a glorificar en nosotros, aleluya Oh, te adoramos Señor, gracias Señor por esa misericordia Yo no sé si usted puede adorar a Dios esta noche, adórele con todo su corazón Dele la gloria y dele la honra a Él, gracias Espíritu Santo de Dios Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios un milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Vamos díselo No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Dele palmas a Dios Alabe a Dios en medio de la prueba Alabe a Dios en medio de la lucha Dele la gloria Dele la gloria a Él, aleluya Bendiga su nombre Exalte su nombre esta noche, gracias oh Dios Empiece a darle gracias, adorar su nombre Gracias Espíritu Santo, aleluya Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad De tu vivir Vamos a adorarlo No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Una vez más, díselo No hay gloria si no hay desierto Vamos, dígaselo No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Gracias por ver el video